Tres pacientes que se encontraban a la espera de poder recibir un marcapaso definitivo fueron intervenidos en el Hospital de Linares gracias a una alianza realizada con la Fundación Desafío Levantemos Chile que logró la cooperación de un especialista para realizar estas intervenciones quirúrgicas. Estos operativos son acciones solidarias donde el médico especialista que viene de Clínica Las Condes lo hace de forma gratuita. Todas las personas que están colaborando del área de la salud y privados también están haciéndolo como acción solidaria queriendo participar de este problema que es estructural en Chile. La iniciativa que ya se viene ejecutando en la séptima, octava y novena región busca poder dar una solución en salud especialmente a pacientes pertenecientes a FONASA. Nuestro foco es atacar las listas de espera no auge en hospitales públicos regionales con falta de especialistas pero sobre todo con personas que pertenecen a FONASA que no tienen una libre elección o que pertenecen incluso a FONASA A que no tienen otra alternativa que esperar en el sistema público una hora que jamás llega porque no hay especialistas y hay muchos hospitales que tampoco tienen las prestaciones que necesitan. El sistema público en estos minutos está cobriendo y muchas veces se ha visto sobrepasado por las 80 patologías auge pero la gente se enferma de muchas otras patologías que no tienen solución. La sobredemanda del sistema público de salud se traduce en esperas demasiado largas por lo que el desafío Levantemos Chile quiere hacer un aporte en esta área gestionando la colaboración de la empresa privada. Nosotros estamos apuntando a esa área que no está siendo abordada y creemos que estos modelos colaborativos donde permite demostrar que tenemos una esperanza en temas de solidaridad y lograr que a personas que están esperando esta ayuda les llegue la ayuda concreta. Actualmente el Hospital de Linares debe enviar hasta la capital regional a las personas que requieran de esta intervención lo que implica demoras y gastos adicionales tanto para el sistema como para los pacientes. Nosotros por cosas del destino hemos logrado hacernos de una unidad de cardiología fuerte donde participan tres cardiólogos y desde hace aproximadamente 10 años ya se instalan marcapasos transitorios para salvar la vida de los pacientes. Pero en estos momentos también el único centro donde se instalan marcapasos por red auge es Talca. Nosotros estamos con todas las intenciones de aumentar la red auge hacia Linares lo que va a beneficiar a los pacientes del Maule hacia el sur. Pero no solo dar una solución a estos tres pacientes es la intención del Hospital de Linares sino que finalmente poder ampliar sus prestaciones para los usuarios del Maule Sur. Depende que nosotros seamos capaces de demostrar que nuestro hospital tiene las condiciones de seguridad y calidad para que los pacientes de G se atiendan de la mejor forma. Sabemos que contamos con cardiólogos, sabemos que tenemos una unidad de cuidado intensivo, turnos donde se atiendan a estos pacientes, un pabellón con monitorización que nos permite cuidarlos y hacer las cosas bien. Eso lo tenemos que demostrar. Tienen que venir personas del Ministerio de Salud que nos tienen que acreditar y ahí nosotros podríamos ampliar la red para el Hospital de Linares. Lograr que Linares pueda realizar este tipo de intervenciones pasa también por el traspaso de conocimientos que realiza el doctor Cristian Carmelich, uno de los más importantes especialistas del país. Es excelente, la verdad las cosas que nos visita una persona como el doctor Cristian Carmelich con el currículum que tiene, con la experiencia que tiene y con su solidaridad porque el Levantemos Chile es un programa solidario, un desafío que nos puede permitir hacer que nuestra gente tenga mejores condiciones de salud y tenga a un hospital de Linares que quizás pueda resolver su patología acá sin tener que trasladarlo a otro lado. Este no es el primer operativo solidario que realiza el desafío Levantemos Chile Linares ya que previamente se habían efectuado 20 cirugías renales y se espera poder seguir prestando colaboraciones como estas.